20 segundos marcan dos chaboncitos a mi boludo aca será esto Cree? 20 segundos parece que son como quest chombies y esto tambien tiene una quest chombies ni me voy a poner a leer algo del inventario decía pero no tengo idea si? se me ha vuelto un segundo y te vengo si? no si? 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 ¡Gracias! 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 ¿Aceptaste las quest chombies para que quiero verlas? Sí, son quest chombies, ¿ah? Algo de Talk to Bambu Village Hay una que no sé qué mierda hay que hacer Sub-German ¿Me las marcará en el mapa? Pará, vamos a hacer la principal, boludo Vamos a adquirir el traje A vos te la marca... ¿Se puede pinguear acá? Ahí, ¿no es cierto? ¿A dónde? Miró el minimapa Por ahí es, ¿no? ¡Ah, te dieron unas chakras, boludo! ¿Qué carajo es eso? Por acá, macho ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Yo miré por el otro lado! ¡No! ¡Mira! ¡Se parece al viejo del Taken, boludo! ¡Gracias! 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 ¿Por dónde es conchan? Hay que entrar a la casa, calculo A lo mejor Creo Sí Hola ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pedirle a mi! ¡Gracias! ¡El traje de mi! ¡Aquí de mi! ¡Vamos a salvar a los Jasties! No, no lo vamos a salvar ¿No? ¡Muere! No nos agradezcan No queremos que nos agradezcan No queremos que nos agradezcan Pobre Guacchill Está alucinando igual que Justin Bieber Tengo que juntar Medicinas Estranjo de Concha de la arena ¡Café! ¡Café! ¡Ahí voy! ¡Estoy volando! ¡Ah! Tenemos como varias Cuevas acá ¿Las Cuevas no las cuentan los dos? ¿Eh? Sí, sí, yo puedo picapear eso Mirá, mirá, mirá A ver acá Mirá, mirá, mirá ¡Ah! ¡Para! ¡Tengo más skillet yo también, boludo! Mirá, mirá, mirá Sí, te miro ¡Tome la cangrejo! ¡Mirá! ¿Y? ¿Pasaron? ¡Coco! ¡Estás acá, boludo! Te estamos viendo nosotros Mirá, la del canino Vení, vení, Coco Voy a buscar a Coco Yo no lo veo, boludo Y si no te moves, pelotudo No vas a vernos Ahí estoy, Coco ¿Me ve? Mirá que está... Mirá que putita ¿Y vos? ¿Qué es el viejo? ¿El Taken? A ver, no, no, no Quédate quita Quédate quita que te quiero ver No, pará ¡Aprendí a hacer algo yo! Miren Aprieto F12 Y después pongo esto Y después hago esto Pará Te podés correr, por favor Chupen putos Te podés correr Miren Es hipnótico Es hipnótico, man ¿Cómo mierda hacen esas vergas, boludo? Con el F12, te dije, boludo Aprieto F12 Y después te dice 1, 2, 3, 4 Ah, no, la regasta bailando, boludo ¿Cómo...? Eh, paren, 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 paren ¿Qué? 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 No estaría entendiendo el tema del baile F12 Cuatro 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 Oh Oh Ahída Xinho ¿Qué baile? multiplying Mekamas ¿y otra cosa que no puedo hacer? Ahí está, ahí me veo No, pará, y con el tap volvés y... había uno que está... Mira, mira para vos, Kiss, mira, mira Mira, mira ¿Por qué no lo hizo, culéán? Ahí está Para vos,imme Con el tap volvés a la cosa Pará que tengo nuevos skills Déjame leer que hacen mis skills Este que es? Stomp Lunar Slash Este es el Block Un Rush Para, Drawn Stance ¿Y esto qué hace? Durin Suarin Falcon ¿Qué hace el Suarin Falcon? Pará, pará Mientras voy rusheando ¿Puedo utilizar el Suarin Falcon? ¿Con cuál se activa el Suarin Falcon? Puta madre Dejame matar bicho sol, hija Puta de puta ¿Con cuál se activa el Suarin Falcon? Con el... ¿La Zeta? ¿Le pediste la chabona que es re narcisista? La de las perlas Si Vamos a tener las perlas son acá boludo Pará boludo, yo no he hecho nada Jugar esto Así Con gente Es más divertido boludo Yo las veces que entré estaba solo Un embole boludo Así es divertido No entiendo qué vergas el Suarin Falcon Ni siquiera sé si es este el Suarin Falcon ¿Vos sos Suarin Falcon? Sí Pará, hay uno que tengo un dash Oh my god Uh, lo cae a trompada Jajaja ¿Qué más tengo que hacer? Ay, se re huyó boludo ¿Qué significan los chabones que tienen un...? Tienen con una estrella amarilla al lado En el NIC No sé ¿Serán de la misma facción? O algo así Ah, puede ser O puede ser premium ¿Qué es esto? Oh Uh, jajaja Cré, yo también tengo la patada, man ¿La agarradora? Mirá, mirá, mirá ¿Dónde está el cangrejo? Es más, tengo un dash, boludo De la concha de su madre Mirá, mirá, mirá ¿No se puede hacer PvP? O sea, tipo duelo Bien, mirá ¿Ya se van? Puta Ah, buenísimo, boludo Jajaja 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 Ah, mirá, podés marcar, boludo, mirá Mirá, eh Ajá, mirá ¿Cómo hiciste eso? Botón derecho sobre el NIC Pones more Los tres puntitos Y ponés target Marker 9 No sé Mirá Christian La calavera Jeje Coco come un puto Le voy a poner corazoncito Jajaja Jejejeje eg маuj Nooooh ¡Chau! ¿Y para qué carajo? Me apareció el 3-2-1 y digo... Me iba a hacer 3-2-1 fight Qué bueno, qué es el dash que tengo boludo Ahí me apareció de nuevo la marca Me aparecen como espadas, así como... Qué sé yo, será como para avisarme Para bloquear o no, una bolude así Pará, ¿por qué me sacaron mi cosa? A mí me gustaba mi cosa Yo quiero hacer... Bueno, che, me están llamando, me tengo que ir a mi suegro Hasta mañana no vengo Dale Cuidate, Coco ¿Cuándo elegís Facción, Coco? ¿Cuándo elegimos Facción, boludo? ¿Van a hacer clan, chicas, ustedes? Sí, calculo que después sí Bueno... Me fui y vuelvo en un día Dale Cuidate, Coco, suerte Te paso la party Buah, sí, su pie es... Acá No Party settings No importa, igual cuando te desloguíes le va a pasar la parte a alguien Bueno, chau Eh... ¿Por qué estás hablando con esa, Cris? ¿Por qué estás hablando con esa, Cris? ¿User desconectado de tu canal? Es una de las cosas que tengo ¿Yo no? ¿Viste todas las cosas zombies, boludo? Creo que sí Hay una que tengo que entregar A ver... A ver... ¿No tenés a la... Sub-German? Ah, que está... No me lo marcaba, lo tuve que poner... Es que de parte de la cuerda es que le pongas track Es que sí Es que sí Eso es lo que me di cuenta Pará, ¿y esta? ¿Y eso para dónde? Le puse track y no... ¿Position reinforcement? ¿Eso, boludo? ¿Qué onda? Allá tengo una para entregar, pero tengo otra que se llama... Positive reinforcement Pará Open your inventory with the E Ahí lo hice Eh... And select the... Algo weapon Homing on K No, pará Y, and select the Homing on weapon With the grade weapon with the Amplifier ¿Qué? Ah, sí... Con la I Sí No Click en tu arma Click en mi arma Manage equipment Pará, click en mi arma Manage equipment Sí Amplify Sí, y elegí las mierdas rojas que te dieron Y nada más... Evolve Evolve Está evolucionando a un... Me subió a nivel 3, Juliano Sí, a mí también ¿Y qué es lo que hace el Evolve? ¿Le da más power? No me fijé de eso, Juliano Algo así, sí, te dice Te da dos puntitos más No, tampoco hice gran shot Bueno, voy a entregar las cuentas allá Evolucionado a un Zapato Chu Una buena bota Bota por... 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 No, era... Zapato Chu por bota vampiro Bota vampiro Bota vampiro Ajá No tenemos otra madre Esa pirita para evolucionar Forro de mierda Ok Quiero... Permiso... Hola Hice todo lo que me pidieron, creo Ahí estás No supongo que viste a Doden En el camino de aquí ¿Viste? Tengo una mensaje urgenta para el mayor Que ha viajado al norte a Everdusk Normalmente, Doden Le daría una respuesta ¿No? Deberías dejarla de una vez Everdusk está... Me gusta tu determinación Dentro del mundo de los guerrilleros Jeans Me gustaría pensar que son los enemigos que son Jeans No, vamos a hacer azul Speak with one tongue Debo boludo A mi no me dice nada De las facciones Me dice Me tengo que ir para arriba ¿Te metiste adentro a hablar con el chabón boludo? Pará, click the message... Sí Pará, tengo que click the message Sí Call the warrior faction Ah, ya está Mirá, mirá pelotudo Estaba atrás A true warrior Pará, ahí la acepté Ah Azul, man El otro ya es más El otro está full O sea que básicamente nos tenemos que meter acá ¿Me entendiste, macho? Join the Cerulean region Unión Cerulean en orden Digo Tenemos un Cerulean Uniform A ver Uy, se fue con el... Rising... Dragon A ver A ver A ver Ah, mirá boludo Si te ponen un uniforme Si te ponen un pvp Esperá cuando te ponen pvp boludo Si te ponen un uniforme 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 Ya fue Vamos con esto, culado Es más Tengo altas bubies No hay bubies No hay bubies Pero, quédate quieto, macho Estoy quieto, man Pero es que si me quedo quieto No se notan como se mueven Mirá 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 Alta espada Buenas No hay underwood Ni sidewood Oh, viejo Viejo puto Te aviso Nono que estoy grabando Por si querés ir el número de tu banco Pero recontra chupamela Recontra cuaresca de la chota Esas son las cosas que hay que grabar Puro material Che, hay una cueca que arriba Chris Me parece Te, mirá mirá Hola, dame el cueca Sweet Don Ay, ya está, también se le mueven las tetas Mirála Bueno, boludo No sé que hice pero los NPC ahora ya no tienen voces O sea, no les escucho las voces, boludo Igual tampoco los quiero escuchar, viste, pero Pará Che, esta ciudad Ah, pará, pará, pará Yo quiero ver una cosa Porque acá había... What? Ah, es como que salís de la ciudad y volvés a entrar Quiero ver... No, no hay tiendas Y esas mierdas acá Para ver qué... Qué onda Quisiera ver qué onda O sea, la verdad no me molestaría ver qué onda ¿Esto qué es? Clothing Merchant Esto es el Warehouse Calculo que es el Warehouse, ¿no? ¿Qué acá no? ¿Nos podemos caer a trompadas acá? Estoy adentro de la ciudad, Cree Hay una chabona que me está mirando Me está mirando feo Me voy a caer a trompada, boludo Ya fue Si le puedo pegarle, pego Me volveré a pecar ¿Hay guardias? Ah, sí hay guardias Qué cagona, puta, boludo Puta Puta Tomate el agua y te cae a trompada ¿Esto qué mierda es? Esto es el Warehouse No, mirá los trajes Los rojos tienen trajes a los Dante No, ¿por qué elegimos...? ¿Dónde? ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde tiene el traje a los Dante? Mirá, boludo ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo veo ¿Esta? No, se fue el que estabas... El que estabas mirando vos Puta madre, tenías sobre todo a los Dante Me queda mal esto, pará ¿Y esto acá qué es? La posada ¿La posada qué podemos hacer? Hola Vamos a comprar dumplings No sé para qué sirven, pero no importa Para comer No me iba ¿Y este? O sea, es una estupidez la posada O sea, calculo que te restaurarán energía ¿Y las otras tiendas qué andan? A ver... ¿Esto qué es? General Merchant ¿Qué vende? Dumpling, pociones... Revival Charm ¿Qué es? ¿Para resucitar a alguien? Sí Pero no tenemos ni medio de oro, boludo Así que... Que era chup ¿Esto qué es? Amount requiere... Ah, hay llaves para desbloquear tesoros y los talismanes no sé para qué son No entendí nada de mierda ¿Y vos qué sos? Clothing Merchant ¿Para ver cómo me quedan? ¿Me dejás ver cómo me quedan? ¿Cómo para ver cómo me quedan? Ah, shift botón derecho a tu preview No, este no es el shift Si Oh, re piola, me quedaba, boludo, el rojo ¿Cómo haces para verlo, culiado? Shift F3 Shift click derecho, boludo Lo estoy haciendo, shift click derecho, man Apretá F3 Oh, acá sí que se ve la física de las boobies, boludo Pero no me marca mi PJ Porque no veo mi PJ Me abre el inventario, pero no veo mi PJ Shift F3, shift click sobre el item, boludo Le estoy haciendo shift click, me cago en la puta madre Ah, que está Le tenía que hacer encima el click Oh, el rojo me queda re facha ¿Y el otro? El blanco ya lo tengo Sí, pero mirá lo que sale de oro, boludo No, olvidate Pensé que a algún coreano pajero le pagaron para hacer la física de las tetas, boludo Mirá lo que es ¿Cuál es tu conchugo problema, man? ¿Aca qué onda esto que sobresala acá? El tarro mágico Esto es para teletransportarse, ¿eh? Sí, porque la gente está cayendo desde el cielo, boludo Debe ser los treports de la city Bueno, a ver, para quiero ver una cosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!